Con Arbeloa, nos quiere, Josep, nos quiere. De hecho, le he ofrecido trabajo de tu parte, con tu permiso. Yo no lo sabía, lo has ofrecido tú, me parece. Hay que tener iniciativas. Hay que tener iniciativas. Luego ya me han hecho la roca, pero venga, con el chiringuito. Becarios no. Dos partidos y te despides. Sí, bueno, dos partidazos, dos sueños y muchas ilusiones por delante, así que vamos a ver qué tal acabamos. Oye, no te quejarás, vaya despedida has tenido en el Bernabéu, redes sociales. Sí, imposible, imposible quejarme. Ha sido mucho más de lo que podía soñar. Agradecido de por vida a todo el madridismo. Desde aquí, millones de gracias a todos. ¿Y el sábado qué? ¿Confiantes, como diría Cristiano? Estamos confiantes. Tenemos un partido difícil contra el Depor, pero vamos a darlo todo. Y bueno, luego yo creo que nuestros amigos del Granada van a hacer un buen partido y a ver si hay suerte. Oye, no estaría mal despedirte con un doblete, ¿eh? No, no estaría nada mal. No estaría nada mal, sería la despedida soñada, la verdad es que sí. Te has despedido de todo el mundo, menos del chiringuito, con lo que te queremos, Álvaro. Sí, sí, pues nada, mandaros un abrazo enorme al chiringuito, muchísimas gracias por tanto cariño durante todos estos años. Y bueno, pues allí donde vaya tenéis un amigo. Oye, última cosa. Cuando te retires como jugador, yo veo aquí, Arbelo, el tertuliano perfecto para el chiringuito. Yo lo dejo caer, ¿eh? Ya hablaremos con Pedrero, a ver qué dice. La puerta abierta está, ¿eh? Vale, vale. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Abrazo, crack. Grande y suerte, Arbelo. Una banda.